Bienvenidos al segundo bloque de Punto y Com. Resulta que se armó la guerra entre México y Estados Unidos, pero una guerra de declaraciones entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Donald Trump volvió a asegurar que México pagará el muro fronterizo y el presidente Enrique Peña Nieto le respondió vía Twitter que ni ahora ni nunca, not now, not never, le dijo. Y bien escrito, porque no lo habló, lo escribió. Esto molestó al presidente estadounidense, quien incrementó los aranceles en acero y aluminio hasta por un veinticinco por ciento. No solo a México, sino le agarró parejo también contra Canadá. México le respondió de la misma forma, con aranceles en la uva, lámparas y embutidos. Mientras tanto, México y Canadá buscarán medidas compensatorias a través de reuniones. Encuesta del periódico Reforma coloca a Andrés Manuel López Obrador en la cima. Andrés Manuel López Obrador amplió su ventaja rumbo a la elección presidencial en julio, luego del segundo debate televisado entre candidatos, según un sondeo publicado este miércoles por el diario Reforma, en donde lo colocan hasta con un cincuenta y dos por ciento de la preferencia. Y la encuesta de parametría afirma que ni Ricardo Anaya ni José Antonio Mid juntos le ganan a Andrés Manuel López Obrador. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México tiene un cuarenta y cinco por ciento de apoyo en preferencia bruta, un aumento de seis por ciento respecto a la encuesta previa realizada en abril, de acuerdo con parametría. Esta cifra le da más respaldo que sus dos rivales más cercanos combinados. Así lo publicó la agencia Reuters. El detalle especial que buscas para regalar, en el rinconcito de la abuela. En el próximo bloque no te pierdas. Chivas no es lo mismo sin Almeida. Además, Taylor Swift, bañate por favor.